El director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Fernando Mayans Canábal, anunció que se pagará 20% adicional por el riesgo alto de trabajo al personal que labore durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Señaló que este beneficio que contemplan las unidades de medicina familiar del Estado es retroactivo a partir del 1 de abril e incluye a trabajadores de base y de contrato por tiempo determinado, así como empleados de contrato por obra determinada, médicos, enfermeras, para médicos y camilleros, oficial de cocina, cocineros, técnicos, choferes, intendentes, personal de mantenimiento, químicos, técnicos de laboratorio y operadores de lavandería. En un comunicado, Mayans Canábal indicó que esta medida beneficiará a más de 1.300 trabajadores de Lisset en toda la entidad. Desde hace un par de semanas, la dependencia instaló unidades móviles en Carpas para atender a sus afiliados. Además, tiene listos 30 respiradores para tratar a los pacientes que pudieran necesitar ser intubados.